Yo soy sonda y remolino galopando en el credal Soy del chacho y de facundo, de varela y nadie más Soy de esa mujer valiente, legendaria y mineral Doña Victoria Romero, corajuda, hembra, animal Soy duro como el quebracho, muero por este lugar Es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar Soy de los amanecidos, defensores del olor Del garro, voz y de adobe, soy riojano hasta el dolor Soy pirquinero, señores, del famatina no más Soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar Soy arriero de los soles, ayer hoy vendí mi ador Soy vidalero y discúlpenes, mi gusto ser cantor Soy de los desconocidos, hijos de la soledad Entre la albahaca y la harina, regreso a la libertad Yo soy de raza chayera, sangre de tusca y chañar Soy nacido de la rioja, patria azul del carnaval Salat chayera, sangre de tusca y la harina